de las obras inmobiliarias en el El gremio se siente poco escuchado. Según el gerente de Camacol, las medidas no han contemplado los impactos económicos para el Valle de Aburrá. El sector empresarial de Antioquia no entiende por qué se paralizan vehículos que han sido de enormes inversiones y que tienen la última tecnología y que no contaminan simplemente porque coincide con un número. Hay medidas ahí improvisadas. Las afectaciones en las obras influyen costos adicionales para los proyectos que están en venta y aquellos que están negociados implican sobrecostos por demora para los constructores.